Muy bonita Hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita que he ido para Sarasa He ido para Muchos lugares Lo más lejos que he ido es para Guanarito El Regalo, por allá Casi llegando a Colombia Es que ya estábamos Casi en Colombia Esta canción se llama La lucha de los empleos Es mi profesor Leo Villalobre A esta parlando llanero Llegó Vicente Mejías Con la garganta clarita Y una criolla maladía Yo nací para cantarle a toda la tierra mía Como nació este joropo Entre la noche y el día Sabe amargo, sabe dulce Tiene gracia y simpatía Aquí estoy pueblo querido Como ustedes me querían Defendiendo con mi canto Todita mi geografía Cañesteros y sabanas Montañas y cierranías De donde llega mi copla Llega también la alegría Del indio traigo la fuerza Del llanero valentía Del negro la resistencia Y del blanco la porfía Y de mis padres y abuelos Respecto y sabiduría Muchas gracias Y pueden seguir con las redes sociales Como ustedes Feliz día La usuaria Elliot pregunta por aquí A tu tierna edad ¿Te has animado a componer canciones O solo canta temas De otros compositores? Este, solo canto temas De otros compositores Sin embargo A mi me gusta A veces me pongo A cantar A improvisar Que A grabar A grabar Pero nunca me Nunca he grabado una canción Y siempre me Quiero grabar una canción Estás abierto a escribir un tema Si puedo escribir Si pudieras hacerlo Tú lo harías Sí Qué lindo El usuario Orlando Bello Te pregunta Que si has tenido la oportunidad De grabar un tema en estudio O realizar algún videoclip Bueno Mi primer Estudio Que grabé Fue en el estudio de Aníbal H Estudios H Estudios Pero Ahorita me invitaron Para un programa Que se llama Buena Vibra Ok Y me dijeron Para yo grabar Las canciones Que me van A tocar Los instrumentos Me lo van a tocar Porque Creo que va a haber instrumentos Pero me las mandaron A grabar Para que ellos Se vayan acordando Los instrumentos Se vayan Acordando Eso quiere decir Las canciones Y todo eso Que están trabajando En ellas Estamos trabajando Pero ya terminamos De grabar Pero el día Que yo grabé en Aníbal A mí me faltaban Muchas veces Y ahorita lo volví a grabar Y cómo quedó Ahora sí quedó bien Excelente Excelente Para exportar Sí, para Quedó excelente Para el público Y bueno A mí me gustó Me gustó Porque recio Pasaje Y corrido ¿Y qué me puedes decir De los videoclips Para cuándo? Bueno De los videoclips Siempre Yo tengo un amigo Que casi tiene un museo allá ¿Verdad? En su casa ¿En dónde es eso? Eso es en Jensón Joaquín Y tiene un museo Tiene Cañones Tiene Bromas Tiene Antigüedades 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 ¿Qué es lo que tú quieres allá? ¿Quieres hacer un videoclipo? Quiero hacer un videoclipo Pero Estamos Aprendiendo Unas canciones Todavía estás en eso Todavía estoy en eso Todavía estoy en eso Mira y allá En la parcela de tu papá ¿Qué me puedes decir? ¿No te gustaría? Bueno Bueno Sí me gustaría Pero Me gusta más allá Porque Ahí ¿Cómo te explico? Ahí Más espacio Más espacio Y Es como ¿Cómo te explico? Te gusta el ambiente De allá Me gusta el ambiente Pero en la parcela También es bueno hacerlo Claro que es bueno Un día esto Voy a hacer uno allá Pero allá me gusta Porque tienen Ellos Tienen Bromas de antigüedades Y así me gustan Tienen tarimas Y he decidido Invitar a cantantes Para que me vayan A ver Y bueno Así Y así voy a hacer Videoclipo Pero nunca No lo he hecho Pero si tienes pensado Si tengo pensado Hacer Y es que lo voy a hacer Por favor Hola amigos Estamos nuevamente Aquí con ustedes En esta segunda parte Con el amiguito Vicente Mejías El coplerito De oro Así es Bueno Vicente Nos dijeron por allí Que tienes una programación En la radio Y queremos saber Quien te invitó Horario del programa Nombre de la programación Y sobre todo El nombre de la emisora Bueno Este A mi me invitó Yo Yo era amigo de allí Yo era amigo Amigo de la emisora Y Quien te invitó Y bueno Una vez Yo estaba haciendo un Un Una broma ahí Ok Que me iban a enseñar Como a ponerme Cuando me están Van haciendo entrevistas Que yo iba a ir para TVS Ok Y me estaban enseñando Como un curso Ajá Pero ahí Vino un amigo Una amiga Y me dijo Mira Vicente Que si tú quieres ir para allá Para la emisora Que vamos a abrir un programa Y Ahí fue donde yo me metí Y en los primeros días Empezamos Ahí Normal pues Pero ya Agarré un poquito De confianza Agarraste confianza Sí vale Y como se llama ese emisora Bueno Bueno se llama Elite Plus Pero Mi programa El programa De nosotros Se llama Club 969 Pero nos pueden seguir Por el Instagram Como Club 969 Piso Radio Ok Y el nombre Y el horario Se llama Club 99 Y el horario El horario Es de 9 a 11 Nos pueden ver Todos los sábados Todos los sábados Escuchemos a Vicente Mejía ¿Qué colocan allí? Bueno ahí colocan música De reggaetón De todo De todo De todo Y folclórica Folclórica De todo De todo De todo Un poco romántica De todo Un poco romántica De todo Sintonicen a Vicente Vicente Así Has tenido Invitados ¿Verdad? En tu programa Sí Sí He tenido A la China A la China Luis Ernesto A Stephanie Vicente y sus amiguitos Entonces ¿Y la han pasado chévere? Bueno sí La hemos pasado chévere Porque Ya ellos Hablan un poco Ellos hablan Un poquito más Y hablan Y ellos ¿Y tú los pones a cantar Vicente? Bueno yo Yo si los pongo a cantar Cantan un pedacito Y ellos cantan Bonito también Claro Así como tú Vicente ¿Qué importancia le das Al apoyo Que debe existir De parte de los padres Y los familiares Así como tú Que tienen ese talento Para la música Y el canto Bueno yo tengo Familia de Echagua Como lo mencioné Pero Mis padres Siempre me han apoyado Mi familia Me han apoyado Muchísimo Muchísimo Y eso fue lo que Me hizo llegar Como un cantante Famoso Y bueno A mí me gusta El apoyo De nuestros padres Hay que Quererlos Valorarlos Porque eso fue Una prenda De oro Como quien dice Que es algo Muy bonito Y hay que Disfrutar lo más Que puedan Con ellos Porque Ellos son muy bonitos Y muy alegres Y un apoyo ¿Verdad? Importante Y un apoyo Importante Vicente Y tu vestuario Cuéntame Bueno Mi vestuario Me lo compra Mi mamá Bueno No me lo compran Esto Me lo compró Mi mamá Pero yo tengo Una señora Que me hace Los liqui liqui Que se llama Magelín Peraza Y ella me hace Los liqui liqui Muy bonitos Con la manga Tricolor Y porque eso Me representa Como Venezuela Como venezolano Como venezolano Mira Y su papá Mi papá Él me ayuda También Me ayuda Con la camisa Los sombreros Este sombrero Este sombrero Me lo regaló El hijo De Tico Castillo Ay Dios Que lindo Pero este sombrero Yo lo tengo que conservar Y valorarlo Claro que sí Y valorarlo Porque este sombrero Es muy bonito Y mis padres También Me compran Sombreros Buenos Y bonitos Mira Y el transporte ¿Quién te lo hace? Bueno El transporte Me lo hace Mi papá Eso quería escuchar Me lleva Para Sarasa Para Guanare Me lleva Para Huarico Me lleva Para muchos lados Saludos para tu papá Pasamos aquí Y saludos para mi amigo Allá Ricardo Castellucci Castellucci Saludos entonces La usuaria Yujomar Pregunta por aquí ¿Qué hace Vicente Mejía Cuando no está montado En una tarima Vicente Cuenta ¿A qué otras actividades Te dedicas? Yo me dedico A jugar Béisbol Yo tengo un equipo Que se llama Compotica Saludos a mis amiguitos Allá Bueno Ese equipo Todavía no está completo Porque ese equipo Se disolvió una vez Y quedaron pocos niños Quedaron Quedaron Seis Siete Por ahí Incluyéndote Incluyendo Incluyendo Mi amigo ¿Qué otras actividades Realizas? Bueno A mí a veces Me gusta jugar Fuera de la casa Futbolito Me gusta Jugar Videojuegos A veces Ando por ahí En Maracay A ver Qué consigo O sea A ver Qué Qué Cosa Para jugar Hay A mí me gusta A veces Voy para La casa De mi abuela Visitas A tus abuelos Ajá Mis abuelos Y a todos Y ¿Qué nos puedes decir De las mascotas Vicente? ¿Tienes mascotas? Bueno Tengo Una Una Perrita Que ella Es muy tremenda Y se llama Doris Es raza Pudel Tengo Cochino Tengo Loro Tengo Gallinas Tengo ¿Qué más? Tortuga Me dieron Por ahí Tortuga Y hay un animalito También viejito Que lo hemos visto En unos videos Un burro ¿No? Ay ¿Cómo se llama Ese burrito? Ese burro Se llama Caramelo Burrote El burro Caramelo Burrote Porque ese burro Ya está grande Ya está grande Y el Está gordo Está gordo El burro Caramelo Y bueno Él ya Ya está fuerte Todavía Y está Está bonito Está bonito Espero verlo En alguno De sus videoclips Al burrito ¿Qué mensaje? Ay Claro que sí ¿Qué mensaje de motivación Le das a todos esos jóvenes Que así como tú Andan En esa Carrera De la música Del canto Y ¿Qué te gustaría decir? Bueno Que sigan cumpliendo Sus sueños Que Sigan Valorando A los padres Cuidándolos Cuidándolos Porque El apoyo De sus padres Lo primero Y Hay un dicho Que dice así Cuando Un soñador Deja de soñar Los sueños No se cumplen Pero cuando el soñador Sigue soñando Los sueños Se cumplen Así que Sigan soñando Porque se va a cumplir Ese sueño Hay que tener Constancia Trabajo Ayuda de nuestros padres Disciplina Disciplina Eh Pronunciar bien Las S Y así vas a llegar Como un cantante Jorge Guerrero Ali Cabello Cantante Es grande Y tienes Siempre tienes Que tener disciplina Eso Vicente Felicitaciones Por ese mensaje Y mucho trabajo También Así es Y las redes sociales ¿Qué nos puedes decir Para las personas Que nos ven Te sigan Me pueden seguir Como El Coplerito de Oro Por Instagram Y por TikTok Vicente Mejías El Coplerito de Oro Y me pueden seguir En mi radio También Como Club969 Pisco Radio Facebook ¿Tendrás? Facebook No, no tengo Bueno, pero con esas redes No hay más que suficiente Vicente ¿Y con qué canción Nos vas a complacer? ¿Qué nos vas a regalar La mañana de hoy? Bueno Hoy les voy a regalar Tres canciones La primera parte O toda La que Como sea Tú me las dices Y ahí comenzamos Bueno ¿Cuál te gustaría Primero? Me gustaría Me hablaron una De Robertsi Hernández Bueno, voy a cantar ¿Cómo te llamas? Para abrir Despedida y regreso Y otra por allí De José Miguel Cuello Chuello Chuello ¿La lucha? No ¿Cómo se llama esa? Leo La lucha Tenemos por aquí La lucha de los copleros Y también Por José Miguel Cuello La raza de los copleros Eso, excelente Excelente Así es que Vicente Bueno Vicente Gracias por estar aquí Espero Vicente Que cuando tengas Tus otros proyectos Te tendremos la invitación Para que vuelvas Estamos seguros Que vas a llegar muy lejos Te felicitamos Porque eres un niño Que te expresa muy bien Y que además Cantas muy bien Y que te sigan invitando Por todas partes de Venezuela Y más allá Bueno Pero todavía no ha llegado La final de esto Tengo que regalarles Tres temitas Para que ustedes Se vayan felices Y contentos Así es que para disfrutar De la hermosa voz De este gran cantante De música folclórica Así es Bueno amigos Eso ha sido todo Por la mañana de hoy Gracias por estar Una vez más Con nosotros Nos despedimos Desde aquí De nuestra hermosa ciudad De Villa de Cura Donde sabemos Que hay bastante talento Para todos Para todos Ustedes Se despide Cariñosamente Arroba Yusmi Y El coplerito de oro Vicente Mejías Hasta luego Nos vemos en una próxima Otra oportunidad Esta canción Se llama La raza del coplerito De mi profesor Chueyo José Miguel Chueyo La raza del coplerito Reino la ganadería Recibiendo los rodeos En tiempos de vacarías Donde raza el Bolívar Con música de Petrolía Escribió a la alma llanera Hino de la patria mía De allá salió el coplerito Con estampa y gallardía Con astucia, chispa, criolla Y un poco de picardía Con humildad y tanto franco Sencilleza y simpatía Con mi voz clara y potente Buena letra y melodía Compuesta por goza El sueño maestro En pedagogía Resaltando cada verso Mi esencia y mi biografía Traigo de tu putunemo La fuerza y la rebeldía Olor a café cerrero Dulce cual calle molía Pero si me buscan Pero si me buscan pleito amargo Como lejías Por eso les aseguro Y les doy mi garantía Que en Colombia y Venezuela Impondré mi jerarquía Pa' que respeten la raza Del gran mitad de energía Pa' Y con esta canción me despido 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 Siempre recuerdo a mi abuelo Llanero de piel curtía La chanjuastón Víctor Rabia Hombre de mucha valía Heredé sus condiciones Su parte y veteranía Me regalé un burro viejo Caramelo Con la alegría